El sábado y los jóvenes de Paris Hill, Maine. Paris Hill, Maine. Hoy, una pequeña y tranquila localidad con calles frondosas y hermosas casas. A pesar de su tranquila ubicación rural, fue el hogar de algunos gigantes de la fe. Aquí vivían tres familias adventistas, la familia Stevens, la familia Stowell y la familia Andrews. John Andrews era el hijo de Edward Andrews y sobrino de un congresista del estado de Maine. Cyprian Stevens tenía dos hijas. Una de ellas se casó con Urias Smith y la otra con John Andrews. La casa de Edward Andrews, detrás de mí, aún está en pie. Hoy es un club de campo. La granja de Cyprian Stevens se encuentra ubicada al final de la calle. Pero comenzaremos esta historia con la familia Stowell. En la primavera de 1845, el folleto de Thomas Preble acerca del sábado llegó a la casa de Louis Stowell. Él lo dejó en un rincón, pero su hija de 15 años, Marion, lo encontró y lo leyó. Ella se convenció de la verdad acerca del sábado y decidió guardarlo. Compartió el folleto con su hermano Oswald y él también decidió guardar el sábado. Entonces llamaron a John Andrews. Tan solo tenía 15 años, pero ya era respetado por su inteligencia. Él leyó el folleto y también decidió guardar el sábado. Lo interesante es que fueron estos adolescentes quienes decidieron guardar el sábado basándose en la Palabra de Dios, sin importarles lo que otros pensaran. Esta es la esencia real del protestantismo y uno de los puntos claves de la Reforma. Seguir la convicción antes que la tradición, dejando que las Escrituras sean nuestra guía, sin importar lo que otros puedan pensar. Louis Stowell envió una carta y 10 dólares al ministro baptista del séptimo día, Thomas Preble, en Hopkinton, Rhode Island, solicitándole más folletos. Pronto llegó el paquete y se estableció allí un grupo de adventistas del séptimo día. Estas familias continuaron en la fe y fueron pilares en el nuevo movimiento que se estaba formando. Paris Hill es también el lugar de nacimiento de la Review and Herald, que hoy se publica con el nombre de Revista Adventista. Desde agosto a noviembre de 1850, se publicó una revista llamada Advent Review. Desde noviembre de 1850 a junio de 1851, la edición de la revista Review and Herald se hacía en un edificio cerca de aquí. Se trasladó después a Saratoga Springs, Nueva York, luego a Rochester, Nueva York, para después ubicarse en Battle Creek, Michigan. En 1856, las familias Stevens y Andrews se trasladaron al estado de Iowa y la villa de Paris Hill, Maine, quedó tan solo como un recuerdo de los comienzos y desafíos de aquellos adventistas guardadores del sábado. Aunque el núcleo de la acción ya no está aquí, su ejemplo de fidelidad y convicción pervive hasta el día de hoy como un modelo de cómo deben ser nuestras vidas. No importa si otras personas se deciden o no, o qué autoridad está tratando de instruirnos o guiarnos, debemos ser leales a las convicciones de nuestra conciencia. Esto es lo primero y lo más importante. El apóstol Pedro dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias.